El costarricense no quiere verla, ni hablarle y le aplica la ley del hielo gloria del mar Martínez, mejor conocida como Dama G es una youtuber mexicana conocida por hacer sketches, videos de crítica con humor y por su actual podcast se cito de calzón junto con Italub y Valenzuela. En el pasado, Dama G dedicó gran parte de su trayectoria a hacer videos con su exnovio, Gabriel Meoño Braona, conocido en YouTube como Lonrod, sin embargo, a mediados de 2021 los influencers anunciaron su ruptura después de estar 5 años juntos. En el podcast de Ryan Hoffman, Rayos X con Rayito, Mar explicó la razón por la que terminaron y la causa fue que se dio cuenta de que Lonrod no era la persona con quien quería formar un proyecto de pareja a futuro. Dama G mencionó que le tuvo un gran cariño a Gabriel pero que ya no congeniaba con varias cosas de su forma de ser. Yo quise mucho a Gabriel pero al final tuve unas críticas muy específicas por ciertas cosas de su persona que me hizo decir, ¿Sabes qué? Creo que no es la persona con la que quiero concretar un proyecto más complejo como vivir juntos off. Por su parte, Lonrod hace unos meses también fue entrevistado por Rayito, el youtuber contó que ambos decidieron tomar distancia y que quedaron en buenos términos aunque la razón de separarse fue porque tenían muchos conflictos emocionales. Gabriela agregó que la pandemia fue el factor para que muchas relaciones terminaran y aunque no lo dijo, dio a entender que pasar tanto tiempo con alguien y las pequeñas cosas que te molestan de esa persona causan que se fracturen las parejas. Dama G contó en Rayos X que, otro de los motivos por los que su relación falló fue porque ella tiene un severo conflicto con el amor romántico y que no le gusta la monogamia. Llega el romanticismo y empieza a diseñar estas expectativas del amor, que tiene que ser monógamo. ¿Qué tiene que ser para los hijos? ¿Qué tiene que ser alguien para toda la vida? Tu media naranja. Yo no creo en nada de eso. La verdad me parece muy tóxico el amor romántico y la idea de que tu ex es una especie de enemigo. La verdad me parece muy tóxico el amor romántico. La verdad me parece muy tóxico el amor romántico. La verdad me parece muy tóxico el amor romántico.